NINJA IMMORTAL Mugen Yugen o algo así de lo que era, ¿no? Creo que sí, vamos a verlo rápidamente Mugen no Yugen Inmortal, vale, pues sí Pues qué pasa, esto va a ser como un sustituto a la vez de Free Basket y a la vez de Nobunaga Ya sabéis, Nobunaga como acabó, pues en Samurai es lo mismo, es este estilo ¿Y qué más? ¿Y Free Basket? ¿Por qué Free Basket? Porque este es un remaster de remaster, ¿sabes? Es una edición del antiguo Mugen, que creo que hay uno Y eso escuchábamos que es una nueva edición esta, en Samurai Esta es entera, creo, con todo incluido, vamos a ver qué tal Por ahora, los tres capítulos están bastante bien Me encantan los casos de Anonymous y FLV, ¿por qué? Porque me habían publicado el mismo día el 1 y el 2, y el 1 y el 2 era el mismo capítulo Y claro, yo vi el 3 de semana pasada, y dije, ah, está bastante bien Y digo, no tiene sentido de historia, ¿no? Un poquito rara, la historia de la simplicación ¿Y qué pasa? Que ayer me meto a ver el capítulo 2, digo, voy a ver el capítulo 2, por si acaso A ver, no vaya a seguir igual, es un bug, y no grabo eso, ¿sabes? Digo, porque claro, digo, si repiten el mismo capítulo 2 veces, entonces será el 1 y el 2 el otro Que vi la semana pasada Bueno, en fin, que vuelvo a ver el capítulo 2 y sale otra imagen Y yo en plan de, eh, y pues tengo que verlo Tendría que verlo, así que, nada, en fin Capítulo número 4, bueno, 4, eje compartido Bueno, pero vamos a ver los personajes, cara que es el genio Si no presentamos los personajes, pues poco entendremos Manji, vale, aquí tenemos Manji, Akira Este es el que apareció en el capítulo 2, creo Este seguramente apareció en el capítulo 2, lo cual, este, no lo vi al principio, no lo vi más Esta apareció en el 3, no sé si me acuerdo Y claro, yo me quedo en plan de, eh, y me quedo así, ¿eh? Manji, me voy a hacer que se, que es perseguida Pues el crimen de matar a un su señor y a 100 persecuciones La misteriosa anciana Yao Yuoka fue incrustada con la última técnica para proteger, para prolongar la vida Una rana portadora de sangre y se convirtió en un cuerpo inmortal Algo es un personaje con rectitud y afecto, parece ser un sarcasmo Generalmente debido a las muchas vidas y muertes que ha presenciado Lucha con una variedad de armas escondidas en el kimono dependiendo de la situación Algunas de estas armas fueron poseídas por enemigos que fueron derrotados Además, la esgrima es única y práctica Usada a través de la práctica repetida Manji, que no puede lastimarse a sí mismo debido a la inmortalidad Decidió espiar el asesinato de 100 personas Matando a 1000 villanos provocado por la muerte de su hermana en la ciudad La perspectiva de Yagi Kaoka Se convirtió en un vigilante de la hija de solitaria, el samurái Que fue asesinado por su padre en el estilo de espada Dirigido por Kakuhisa Tianji Vale, y se involucró con su derrota Akira Asano Perdón, Asano Rin Fue alabada como una de las manos fuertes de Edo Y estaba estudiando solo para vengarse como líder del Asano Dojo de primera clase de Noten Básicamente la odio Pero hay algunas personas que son amigables y amables El momento especial es lanzar 12 cabezas todas a la vez Kinjin Koro Aunque ella es una hija del dojo En cuanto al brazo de la espada Manji dice que no es en absoluto O sea que no se le da bien la espada Bueno, pues que este es el Que tenía las cabezas de la madre Y de la Esa antigua La primera pretendente de la madre Igual fue un poco triste Porque vio El rey Vio a su madre muerta y decapitada Que le había implantado a la cabeza, sabes Y en plan fue triste, sabes Kuroi Hayato Un espada chingiante Que empuña una armadura Y manipula espadas largas Hace dos años Cuando el Asano Dojo atacó Mató a Asano Torakop Su padre Kageshiha Tianji Ha sido conocida Desde mi infancia Y pertenece a la más antigua En el estilo de las Pactual Vale Como no he visto este Es el capítulo 2 No me he enterado Porque no lo he visto Voy a hacer el capítulo 3 y ya Personaje que me recuerdo A ver algunos No todos me acuerdo Pero sé que esta chica Si estaba Tenía el pelo largo Por cierto Y estaba Estaba sexy Con el pelo largo Pero con el pelo corto Tiene potencial Otonotachibana Makie Una espadachina De Kagehisa Tianji La cabeza en la espada Reconoció como un espadachín Que puede vencerse En este mundo Como prostituta Trabaja para un pequeño parque De atracciones Pero se lo confía A Kagehisa Tianji se convierte en un matón Que lanza espadas Una mujer triste Cuyo destino es una locura Porque es una mujer Con el brazo de una espada Que es única En verdad La historia tiene su tristeza Tiene sus partes tristes A mi Por ahora Me está llegando un poquito La historia Muy fuerte al coro Bueno en fin Está bastante bien En verdad Está muy bien En el capítulo 4 Deja de compartido Aunque quería ser fuerte Suponía que tenía que practicar Pero mi habilidad Estaba lejos de ser Incluso de 10.000 El zorro triste Es imitado por el sonido Y encuentra a un hombre Que está practicando solo Algún día Sería así también Creo que de esa manera Me sorprende ver la cara De un hombre Era Kagehisa Tianji El maestro de espadas Samurai Y aquí estamos viendo La foto de Rin Pues A mí es mona También Es mona Lo que pasa que Claro Ella quiere vengarse Del hombre Que mató a su familia Que mató a su padre A ver Lo mató al otro Vale Si lo mató Pero Coño Del abuso que recibió su padre Ahora quiere vengarse Más bien del que lo mató No Más bien del grupo entero Que destruyó su familia Pues quiere vengarse De todos ellos Que pague el último Ahí está Pero creo que era Que dijo Veíte algo así Que llegamos a casa De todos ellos Y quiere vengar Ella Lo mató Y cumplir su venganza Para Bueno Lo que habían hecho sus padres Que le había prometido Que se iba a vengar de ellos Y que los iba a matar A ellos A estos Está bastante bien Este de ayer Lo digo Si os gustó No Gunaga En su estilo Veoslo Veoslo Porque está bastante bien Bastante bien Este anime Estaba bastante bien Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Bueno